Niñito mío, qué susto tienes Niñito mío, qué susto tienes Niñito mío, qué susto tienes Niñito mío Niñito mío, qué susto tienes Niñito mío, qué susto tienes Entra con el agua a donde te traje Susto por el gozo Niñito mío, qué susto tienes Niñito mío, qué susto tienes Niñito mío, qué susto Susto Niñito mío, qué susto tienes Qué susto tienes Niñito mío, 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 qué susto tienes Agua, agua, agua agua, 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 agua. Esta es el agua. Cae, 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 cae. Cae, cae como un gel. Cierra en espuma de pañales. ¡Espuma de pañales! ¡Espuma de pañales! ¡Espuma de pañales! Este es el agua. Agua. Este es el agua. Este es el agua. santa que vino del pasaje. Beben del agua dos orillas. ¡Niñito! ¡Qué susto tienes! ¡Y todo el susto por el gozo de la cascada que se reparte! Niñito mío, ¡qué susto tienes! Niñito mío, ¡qué susto tienes! Niñito mío, ¡qué susto tienes! ¡Niñito! ¡Niñito! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!